Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Esta será una Navidad para disfrutar y compartir con Micromercados Colosal. Tenemos todo lo que necesitas para estas fiestas de fin de año, con grandes ofertas y descuentos. Llegó la Navidad a Colosal, donde todo es más barato. Productos para el hogar, regalos, limpieza, comestibles, panadería, embutidos, heladería, bocaditos, bebidas, sección mascotas y mucho más. De todo y para todos, Micromercados Colosal, deseando a la familia tarjeña felicidad y gran bendición. Estamos en la aplicación Pedidos Ya y en nuestras dos direcciones Barrio Juan 23, Avenida Fon, esquina Defensores del Chaco y en Barrio Cenac, Avenida Julio Arce, esquina Francisco Uriondo.